Hoy vamos a ver un poco de telaraña en el microscopio, y para ello tomamos una pequeña muestra con el portoobjetos, la llevamos al laboratorio y con el apoyo de nuestro ayudante tardígrado colocamos la telaraña bajo el microscopio. Con el menor aumento se puede observar la exubia de una araña, probablemente sea la dueña de la tela. También nos topamos con varios artrópodos, entre ellos una hormiguita, un ácaro y este bicho con alas que no logro distinguir de que insecto se trata. A su vez, se puede apreciar que hay mucho polvo, fibras y restos de algunas plantas sobre la tela de araña. Para distinguirla mejor utilizo el filtro polarizador y procedemos a realizar varios aumentos para apreciar la tela araña. Y como podemos observar, son finas hileras tejidas con sumo mimo y de manera muy metódica, llegando a tener una resistencia similar o incluso mayor al acero. Fin.